El Hospital Santa Cecilia, operado por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León, dio de alta a sus primeros tres pacientes recuperados de COVID-19. Sí, muchas gracias a todos los enfermeros, a todos los médicos, a los licenciados de nutrición, a todos por su gran apoyo. Los médicos complementaron los protocolos de atención a los pacientes para que no se sintieran aislados de su familia durante su internamiento en el hospital, detalló la doctora Lisette Hernández Rojano, directora médica de dicho nosocomio. Muchas gracias a los enfermeros, enfermeras, doctores y doctoras que estuvieron día, tarde y noche cuidando y estando pendiente de uno. No queda más que cuidarse y seguir previniendo de esta enfermedad. Muchas gracias a todos. El equipo médico se encargó de mantener en contacto a los pacientes con su familia por medio de videollamadas. Agradezco bastante a todos porque todos me atendieron muy bien y la cocinera, muy sabrosa la comida, los enfermeros que me cuidaron y las enfermeras, todos me atendieron muy bien. Tiene uno que cuidarse mucho, no descuidarse. El hospital, inaugurado el pasado 8 de mayo, ha atendido a 40 enfermos de COVID-19 que cursan la enfermedad sin requerir respirador artificial. En caso de que los pacientes pasen una fase de mayor gravedad, son trasladados a los hospitales COVID-19 del IMSS en la entidad para el manejo de un estado crítico. Informando para Noticias 28, Andrea Blasquez Huidobro.